La misma cama pero ya no se siente igual Nuestra canción en la radio y tú ya no estás Mi alma se rompe si alguien te llega a nombrar Se quebra mi vida y está todo mal Todo me suena Fui un tonto y es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos tarden y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Mi orgullo, mi ego y todo lo que yo hice mal Hicieron que te fueras y no volvieras nunca más Ahora lo entiendo pero yo lo quiero remediar Me cuesta pensarte pero sin llorar Todo me suena Fui un tonto y es tarde para lamentar Debí regalarte flores, cuidarte más Todos mis momentos tarden y ahora no estás Haberte raptado solo una noche para verte bailar Y ahora ella baila siempre con el hombre que está en mi lugar Así no era yo, seré el primero en decir que te falté Y es muy tarde para reparar mi error Tan solo escucha mi amor, mi amor Espero que te compre flores y al poderte mirar Espero que te llene siempre de felicidad Y que pueda llevarte de noche para verte bailar Y que sea él el hombre que no supe ser Y que sea el hombre que no supe ser Y que sea el hombre que no supe ser Gracias.